Lucas 13, del 1 al 9, hemos llegado ya al sábado, sábado 24, acompáñenos en esta reflexión del Santo Evangelio Que agradable que usted siga con nosotros, estamos ya en el sábado 24 de octubre y hoy la Iglesia Universal recuerda a San Antonio María Claret, saludamos a todos los claretianos, sobre todo los que hacen su labor aquí en Guatemala y en el mundo entero, pero también hoy recordamos a la Beata Soreencarnación Rosal, también esta religiosa guatemalteca que se distingue por su santidad. El texto de hoy es de San Lucas y dice así, En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús hizo este comentario, ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, por qué les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola, Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Bueno, Pilatos ha mandado matar a unos que estaban ofreciendo sacrificios. ¿Por qué creen que ellos, pues, fueron ejecutados? Dice Jesús, ¿Cree usted que tenía más pecados que los demás? No, no tenían más pecados que los demás. Y es que esa era la lógica de aquel tiempo. Si estos mueren, es porque están pagando algo malo que hicieron. No, ellos no murieron por eso. No murieron por sus pecados. Si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Así que, nunca pensar, a este le pasó esto, saber qué debía, saber qué pecados había cometido, casi pensando, se lo merecía. Quitar eso de nuestra mente. Pero luego viene esta parábola hermosa. Hay una higuera que lleva ya tres años de ocupar un espacio, pero no da frutos. Y entonces viene el propietario y dice, córtala, porque para qué la tenemos allí, ya tres años. Y viene aquel que cuida y dice, no, déjala un año más. Voy a mover la tierra, voy a echarle abono, démole un año más. Y si no, la cortas. ¿Qué actitud tienes tú del propietario impaciente que inmediatamente quiere ver frutos? Sí, a veces somos impacientes. A veces somos coléricos. A veces somos violentos y reaccionamos sin meditar ni pensar. El libro del Eclesiástico dice, hay que pensar todo lo que decimos, no decir todo lo que pensamos. Pareciera lo mismo, pero evidentemente en un momento de ira me puedo dejar llevar por la cólera y decir cosas que después me arrepiento. En cambio el otro, el que le quiere dar más tiempo a la viña, es aquel que representa lo que deberíamos de ser. Pacientes, comprensivos, dar otra oportunidad. Tengamos la capacidad de perdonar, de comprender y de ser compasivos con los demás.